The Umbrella Academy es una de las series más populares de Netflix, pero también es una de las que más secretos guarda, así que vamos a hablar de 5 curiosidades que probablemente no sabías de la serie. Antes de empezar el video, recuerda que si no estás suscrito al canal, es muy importante que lo hagas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y nada de nuestro contenido. Hay muchas personas que ven los videos pero no están suscritas al canal, así que si tú eres una de ellas, pícale ya en el botón de suscribirse. Si llegas al final de este video y te gusta, no olvides dejar like, comentarlo y si crees que le puede gustar a alguien, compartirlo. The Umbrella Academy es una serie original de Netflix basada en el cómic del mismo nombre, lanzado en 2007 y creado por el vocalista de My Chemical Romance, Gerard Way. Años más tarde se retomó la idea del multipremiado cómic para hacer una serie en Netflix producida por Steve Blackman y protagonizada por Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Amy Ray Verlampan, Robert Sheehan, Arian Gallagher, Cameron Britton, Mary J. Blish y Kate Walsh. La serie fue todo un éxito y hasta el momento tiene dos temporadas en la plataforma de streaming, así que si eres fan o no tanto, aquí te van 15 datos que probablemente no sabías de la serie. Número 1. Originalmente iba a ser una película. En 2010, después del éxito del cómic, Universal Studios adquirió los derechos para hacer la adaptación y ya habían puesto un guión en marcha, pero ni los productores ni Gerard Way estuvieron nunca satisfechos, así que el proyecto se abandonó. Más tarde, uno de los guionistas encomendados dijo en una entrevista que hubiera sido muy difícil adaptar el cómic a una película de dos horas y por eso nunca se puso en marcha una producción formal. Número 2. Además de crear el cómic, Gerard Way compuso algunas de las canciones para el soundtrack de la serie y además las hizo con Ray Toro, guitarrista de My Chemical Romance. Las canciones de la primera temporada fueron Happy Together y Hazy Shade of Winter, que en realidad es un cover de 1968 de Simon Angerfunkel. Para la segunda temporada, el cantante compuso una nueva canción titulada Here Comes the End. Esta canción no solo queda bien con la serie, sino también con el apocalíptico año en el que se estrena la segunda temporada. Número 3. Los personajes de The Umbrella Academy tienen características de los integrantes de My Chemical Romance. Tras el estreno de la serie, en una entrevista con la revista Rolling Stone, Gerard Way fue cuestionado sobre las personalidades de los personajes y la relación que tenían con sus compañeros de banda. El cantante confesó que cuando escribió el cómic, sí se inspiró en sus compañeros de banda y en la dinámica de una familia disfuncional para crear a los superhéroes. Una banda en particular es una banda disfuncional, así que hay algunos fragmentos de mí en todos los personajes. Hay otros fragmentos de los chicos de la banda en algunos de los personajes y en los diferentes roles que teníamos y cómo esos roles cambian a veces. Eso fue lo que confesó en la entrevista. Número 4. Los fans de la serie querían que Número 5 se llamara Frank por el guitarrista de My Chemical Romance. Todos los personajes de la serie tienen nombre. Vania, Luther, Diego, Klaus, Ben y Allison, a excepción de Número 5. Después de que se estrenó la primera temporada, los fans de My Chemical Romance hicieron movimientos en internet y peticiones para que el personaje se llamara Frank por el guitarrista de My Chemical Romance. Esta pregunta la hizo el Twitter oficial de la serie, así que mencionaron a Frank Cairo y contestó que estaría honrado de que Número 5 llevara su nombre, siempre y cuando le dieran el 15% de regalías. Número 5. No podían encontrar un actor para interpretar a Número 5. El equipo de casting viajó para Australia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos audicionando a más de 320 actores juveniles, pero no encontraban al intérprete perfecto para el papel hasta que dieron con Adrian Gallagher. Según el equipo de producción, durante el casting, Adrian dijo que literalmente mataría por obtener ese papel, así que los convenció y resultó ser una gran elección de personaje. Número 6. Además de ser actor, Adrian Gallagher es un gran músico. Antes de filmar la serie, Adrian Gallagher tenía y todavía tiene activo un canal de YouTube en el que comparte pensamientos, parte de su vida y un aspecto muy importante, interpretaciones musicales. Resultó que Adrian Gallagher quería tanto el papel porque era un gran fan de Gerard Way y de My Chemical Romance. Y tras conseguirlo, durante el rodaje en Toronto, el actor grabó el cover de Cáncer, una canción del disco Welcome to the Black Parade de My Chemical Romance. Número 7. Adrian Gallagher no podía estar en el set de filmación durante algunas escenas. El actor no podía estar en el set de filmación durante las escenas de peleas con armas debido a las leyes de protección de derechos laborales de los niños. Dado que es un personaje importante que sí debe intervenir en ese tipo de escenas, era reemplazado con un muñeco que fungía como doble y después era reemplazado digitalmente. Número 8. La violinista Lindsay Sterling participó en la serie. La versión del fantasma de la ópera en violín que Bania toca en el primer episodio mientras presentan a todos los personajes fue interpretada por la violinista Lindsay Sterling. Esto sucedió después de que la violinista y Gerard Way llegaran a un acuerdo para que participara en la serie. Número 9. La serie utiliza locaciones que han utilizado otras películas y programas de televisión. El motel que Hazel y Agnes visitan en el episodio 8 también fue utilizado en la serie Sheets Creek, una serie de comedia canadiense que duró seis temporadas y que también está disponible en Netflix. Además, la cabaña en la que se esconden Leonard y Bania, a donde después llegan el resto de hermanos, también fue utilizada para la película Polar, que también es una producción original de Netflix y también está basada en una novela gráfica. Esa misma cabaña también fue utilizada para la serie Hannibal, que curiosamente, al igual que Polar, es protagonizada por Mads Mikkelsen. Número 10. Robert Sheehan, quien interpreta a Klaus, ya había tenido un papel muy parecido. Robert Sheehan también fue protagonista de la serie Misfits, una producción de 2009 en la cual daba vida a Nathan, un personaje que era inmortal y también tenía la capacidad de ver fantasmas. Así como Klaus puede hablar con los muertos en The Umbrella Academy. El papel de Allison en el cómic fue cambiado y la actriz Amy Raver Lampan lo aprovechó muy bien. En el cómic, el personaje de Allison es una mujer blanca y en la serie fue cambiada por la actriz afroamericana Amy Raver Lampan. Además, la actriz interpretaba a Perlita Cangrejo, la hija de Don Cangrejo, en el musical de Bob Esponja que se presentaba en Chicago. El musical tuvo mucho éxito e iba a tener una temporada en Broadway, pero la actriz prefirió abandonar el teatro y viajó a Toronto para filmar The Umbrella Academy. Número 12. La actriz Heather Sanderson aparece en tres papeles diferentes. Hay un personaje al cual quizá no le prestamos mucha atención porque en realidad es muy secundario, pero sucede algo muy curioso. La actriz Heather Sanderson aparece en tres papeles diferentes que no tienen nombre y tienen poca interacción, pero se cruzan en los caminos de los superhéroes, especialmente de número 5. Es muy probable que se trate de una viajera del tiempo porque aparece en diferentes momentos, con diferentes atuendos y nunca envejece. Número 13. Bien pudo haber sido una serie noventera. Hace poco, Netflix compartió un video a manera de parodia de cómo sería el intro de The Umbrella Academy si fuera una serie de los 90. Y si bien fue un guiño para la cultura pop de aquella época, The Umbrella Academy utiliza el mismo tipo de letra en el intro y en los créditos que utilizaba la serie Buffy la caza vampiros. Aquella serie que fue muy famosa a finales de los 90 e inicios del 2000. Número 14. La serie fue tachada de antisemita. Un grupo de escritores judíos se manifestó en contra de la serie por el concepto de la comisión y especialmente por la representación de The Handler, la jefa de este lugar donde arreglan todos los eventos del mundo a la cual pertenecía Número 5. La controversia se dio porque alegaban que el personaje utilizaba el idioma yiddish y pertenecía a una sociedad secreta, lo cual podría ser percibido como un estereotipo judío. Dado que la comisión causaba catástrofes mundiales, se podía interpretar como que eran un grupo de judíos que causaban todo lo malo en el mundo. Número 15. La ropa juega un papel muy importante en todos los personajes de la serie. Más allá de un tema de estilo, la ropa es fundamental para todos los personajes y no solo por los uniformes de la academia, a excepción de Número 5 que nunca se lo quita. Para Allison, al ser una celebridad, sus atuendos son importantes porque dependiendo de cómo esté vestida, es la seguridad que tiene para utilizar sus poderes. Luther utiliza prendas muy grandes para cubrir sus grandes y peludos músculos, los cuales, a pesar de ser su superpoder, le causan vergüenza. Pero aquí vienen unos datos todavía más interesantes. Klaus tiene la capacidad de hablar con los muertos siempre y cuando esté bajo los efectos de las drogas y también siempre y cuando esté descalzo. La mayor parte del tiempo la pasa descalzo, pero no porque sea un hippie vagabundo, sino porque es un requerimiento para mostrar su habilidad. En el caso de Ben, a quien solo puede ver Klaus, sus atuendos están totalmente ligados con los poderes de Klaus. Mientras estos poderes crecen, la ropa cambia de color. Al inicio de la serie, Ben utiliza un gorro y su ropa es totalmente negra. Mientras Klaus va descubriendo sus poderes, Ben se quita el gorro y se van revelando detalles de su ropa, como los cierres, los cordones, las bolsas o este tipo de cosas. Quizá es un detalle muy imperceptible al que se le tiene que poner mucha atención, pero es un indicador del crecimiento de los poderes de Klaus y de cómo Ben se convierte en un personaje mucho más terrenal que espiritual mientras Klaus va creciendo sus poderes. Y por último, en el caso de Vania, sucede algo parecido. Mientras descubre sus poderes, va cambiando de vestimenta. En el primer episodio aparece con un traje negro con el cabello totalmente recogido y conforme avanza la serie, usa ropa más colorida y cabello más suelto. Hasta que en el último episodio de la primera temporada, utiliza un traje blanco y el cabello suelto. Todo lo contrario al inicio de la serie. Hasta aquí las 15 curiosidades que probablemente no sabías de The Umbrella Academy. Si tú conoces más, o si ya conocias estas, o si no las conocías, deja en los comentarios qué te parecieron o cuáles otras añadirías. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dejar like, comentarlo y compartirlo. Yo soy Enrique Blancas y me puedes encontrar en las redes que están apareciendo aquí abajo. No olvides que estás viendo muchas pelis y nos vemos en el próximo video. Bye.